Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Entonces, lunes 18 de enero, pues ya se percibe mayor carga vehicular. Tome las debidas precauciones. Esto ante el inicio del ciclo escolar. Pero vamos a presentarle ahora nuestros titulares. Atitlán es reconocido como uno de los mejores atractivos turísticos del mundo. NASA crea una oficina para la defensa espacial del planeta. Sistema penitenciario carece de condiciones para albergar a privados de libertad de la tercera edad. SAT verifica cumplimiento de emisión de facturas en centros educativos privados. El Grupo Garante G4 sostendrá la última semana de enero su primera reunión con el presidente Jimmy Morales. Comenzamos entonces con la información exprés. Datos oficiales indican que 108 personas entre las edades de 60 a 85 años, pues están detenidas en los diferentes centros carcelarios. Sin embargo, el sistema penitenciario no cuenta con los recursos para atender sus necesidades. En tal sentido, defensores de personas mayores de la Procuraduría de los Derechos Humanos calificaron de lamentable que no existan programas específicos para atender a este tipo de personas que guardan prisión. Según la PDH, algunos de los reos padecen de diabetes, hipertensión, cáncer, Parkinson y Alzheimer. Pero dentro de los centros carcelarios no existen medicamentos para este tipo de enfermedades. Vean las siguientes imágenes. En una rápida acción de los agentes de la Policía Nacional y Civil de Jalapa, se logró la captura de tres asaltantes y la recuperación de dinero en efectivo que momentos antes les fue robado a un comerciante en la aldea El Divisadero. Dichos individuos se conducían a bordo de una camioneta color negro. Al percatarse, vecinos del hecho lograron detener a los maleantes, quienes fueron entregados a la Policía Nacional Civil. Se les decomisó un arma de fuego, ocho municiones y un aproximado de 11.200 quetzales en efectivo. Así que ya están en manos de la justicia. Volvemos al contexto nacional. El pueblo de Totonicapán ya cuenta con la terna que presentarán al organismo ejecutivo para la selección de gobernador departamental. Entre los candidatos figura una mujer. La coordinadora de la sociedad civil en Totonicapán define a la terna para gobernador. Convocatoria que fue realizada el 21 de diciembre del 2015. El proceso, según indicaron, tuvo varias presiones de diferentes sectores para que se transparentara la elección. Se hizo una tabla de ponderación, de degradación, se dice por ahí, de todas las actividades y de los estudios, de los trabajos y de la proyección social de cada uno de los candidatos. Se fueron consensuando las calificaciones, ahí estuvieron presentes los 10 sectores de la sociedad civil. Finalmente salieron seleccionados, los voy a mencionar en orden de calificación. O sea, el mejor calificado, según nosotros, fue el licenciado Santos Augusto Norato García. En el segundo lugar está la licenciada Ana Victoria García Ramos. Y en tercer lugar, el licenciado Juan Manuel Mejía Ischarchal. La sociedad civil exige que esta selección sea tomada en cuenta por el actual presidente de Guatemala, ya que lo que busca es elegir una persona idónea que lleve a un mejor desarrollo al departamento. ¿Qué vamos a hacer si el presidente no lo reporta? Primero, ponerlo en evidencia. O sea, sería algo que yo digo que a él no le conviene. Nosotros hicimos un buen trabajo, estamos seguros de ello. Hicimos una convocatoria con la representación que la ley nos da. Y entonces, lo primero sería poner en evidencia que nosotros presentamos una terna y que no fue respetada. En Totonicapán, Leopoldo Vaz, Telediario, Información Actual. Momento de actualizar el reporte. Así que nos enlazamos a la sala de redacción con nuestra comandera Astrid Ramos, que entiende la información. Astrid, muy buen día, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Diana, y muy buenos días para usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Y es que tenemos importante información, lo más destacado, en cuanto a las capturas que ya se han realizado a esta hora de la mañana. Según la Policía Nacional Civil, ya se han logrado 50 capturas en las últimas 24 horas. Y en ellas, pues usted puede observar las imágenes en estos momentos en pantalla. Entre estas, pues destaca la de este hombre, quien es un presunto delincuente, Álvaro Morales Revolorio, sindicado de seis delitos, y fue capturado en San Benito, Petén. También esta mujer, identificada como Jessica Bolaño Serrera, de 26 años, quien es presuntamente la responsable de ingresar a un domicilio para agredir a otra mujer de 18 años y a su hijo de dos años. Pero también en pantalla, usted podrá observar en breves momentos esta imagen de Juan Carlos Ovidio López, quien fue capturado también en Petén, quien es el presunto responsable de un asalto a mano armada en un comercio donde robaron dos mil quetzales. Otras personas que le acompañaban, pues, se dieron a la fuga. Y recientemente la Policía Nacional Civil ha informado acerca de un camión que fue localizado, esto en la zona 8 de Misco, esto, pues, en seguimiento a un allanamiento para localizar precisamente este camión que había sido robado momentos antes y que tenía mercadería. Ya los agentes de la Policía Nacional Civil localizaron el camión y se está realizando el conteo del producto para verificar, pues, lo que contiene y ellos estarán presentando los informes más adelante. Por supuesto, nosotros le estaremos actualizando a través de nuestra sala de redacción. Esto es lo más relevante en cuanto a las capturas que ya se han realizado durante las últimas 24 horas. Son 50 capturados y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de más actualizaciones para informarle a ustedes lo que tenemos. Diana, regreso contigo al set principal. Por supuesto, Astrid, que estaremos entonces al pendiente de toda esa información que puedas generar desde la sala de redacción. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema. Y es que tres familias paraguayas fueron estafadas por una agencia de viajes por más de 21 mil dólares. Hasta el momento, no han logrado recuperar su dinero, por lo que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público y el Departamento contra Delitos Económicos de aquel país. Las autoridades correspondientes allanaron la agencia de viajes, pero no fue posible dar con el paradero de los responsables. Una de las víctimas comentó que iría de viaje con toda su familia a Cancún, México, y días antes de la fecha de vuelo, pues, la agencia llamó para indicar que él, este, pues, fue suspendido. Más nunca recibieron una notificación de la nueva fecha de viaje. Así que mucho cuidado con las compras que usted realiza a través del Internet, principalmente por paquetes turísticos. Estamos ya de regreso con más información express. Activistas pro inmigrantes afirmaron que han logrado parar la deportación de 33 personas agrupadas en 12 familias centroamericanas que fueron detenidas en las redadas dadas a fin de año. Las 12 madres y 21 niños de El Salvador, Honduras y Guatemala lograron quedarse en los Estados Unidos, luego que activistas apelarán sus casos ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y obtuvieran un amparo, señaló una fuente oficial. Las familias habían escapado de violencia doméstica o reclutamiento, secuestro, ataques o extorsión de parte de organizaciones criminales y transnacionales. Agregaron a activistas nueve familias eran de El Salvador, dos de Honduras y una de Guatemala. Socorristas del departamento de San Marcos mantienen habilitado un albergue en la cabecera departamental para resguardar a quienes no cuentan con un lugar cálido para pasar la noche. Y es que las bajas temperaturas han afectado principalmente el altiplano y la zona central de ese departamento. El lugar cuenta con conchos, agua pura y alimentos no perecederos que donan a quienes utilizan este beneficio. Para quedarse en el albergue solo piden que las personas no lleguen bajo estado de ebriedad. Los bomberos reiteran a la población que es necesario cubrir de forma adecuada a los niños y personas de la tercera edad para evitar cualquier enfermedad de tipo respiratorio. Fieles católicos visitaron durante el fin de semana el templo El Calvario en la ciudad de Colbán, Alta Verapaz, donde se encuentra la imágenes de Quipulas. La peregrinación no es fácil pues dentro del recorrido se tiene que escalar 137 gradas. Las festividades de veneración a la imagen iniciaron desde el viernes 15 de enero y se extendieron hasta el fin de semana. Entre los peregrinos se pudo observar católicos de diferentes puntos de nuestro país y de Centroamérica, quienes comentaron que le vienen a pedir que este año sea de mucha bendición, trabajo y salud. Algunas personas expresaron que cada año viajan a este departamento a visitar el templo en donde han recibido muchos milagros. En varias viviendas de los cofrades de diferentes municipios del departamento, esta celebración se realiza de forma especial con un pavá, con la participación de varias familias. La superintendencia de administración tributaria concluyó la capacitación del primer grupo de 23 estudiantes de ciencias económicas que forman parte del programa de estudios especializados con el plan becario para técnicos de auditoría tributaria. Los estudiantes recibieron conocimientos básicos y específicos para desempeñar las funciones de técnicos de auditoría dentro de la institución. El contenido impartido fue diseñado de acuerdo a los requerimientos de desempeño. Y así con esta información vamos a cambiar de tema, momento de la pausa, quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información express. ¡Gracias! Las muestras arqueológicas de edificios bajo el agua están todavía llenos de misticismo y religión, lo que significa que el sitio pudo haber sido un destino de peregrinación ancestral. En el estado, Guatemala es el único país de Centroamérica mencionado, mientras que de América se incluyó a Chichen Itza y la Capilla de la Virgen de Guadalupe en México, al Cristo Redentor en Brasil, Macho Picho en Perú y la Catedral de Sal de Zapaquirá en Colombia. Tenemos ahora información simultánea a través de la unidad móvil con Jorge Navarijo, pero empecemos a conocer qué es lo que destaca y que llega a la sala de redacción con Astrid Ramos. Compañeros, adelante con los reportes. Así es, Diana, y para las personas que están ya en estos momentos previas a salir de sus hogares o quienes ya circulan en las diferentes vías de nuestra ciudad capital, tenemos importante información relacionada a cómo está actualmente el tránsito y es que se informa que un grupo de unas 25 personas se agrupan en el Cambray, y esto en el encuentro entre Santa Catarina, Pinula y la 20 calle de la zona 10 para manifestar hacia la zona 1. También tenemos importante información relacionada a un percance ocurrido, esto en la primera calle, frente al numeral 13-41 de la zona 6, se informó que un carro chocó contra un poste de alumbrado público. También en otro punto tenemos información relacionada a tráfico lento, esto en la ruta al Atlántico, en ambos sentidos de las zonas 17 y 18, esto por la alta carga vehicular, esto es con dirección hacia la ciudad. También tenemos información relacionada a un accidente que ocurrió, esto en el kilómetro 136 de la ruta al Pacífico, donde un motorista murió a consecuencia de una colisión vehicular. Esta es la información que nos llega por parte de las entidades que regulan el tránsito en la ciudad capital, para que usted tome nota y también tome vías alternas si va a circular por estas áreas que presentan en estos momentos alguna complicación en cuanto al tránsito. Pero tenemos importante información desde nuestra unidad móvil que está ubicada en el periférico con nuestro compañero Jorge Navarrijo. Adelante Jorge, te escuchamos. Así es, estimados amigos, y en medio de este frío matutino esta mañana nosotros seguimos con importante información actual a través de la unidad móvil en este momento para Telediario Express, en este momento mostrándoles también una de las imágenes más características de este mes de enero, este primer mes del 2016, y es que largas filas de vehículos se pueden apreciar en diferentes partes de la ciudad de Guatemala, y es que hablamos de que ya establecimientos educativos iniciaron de manera oficial el ciclo escolar del presente año. Igualmente al tránsito vehicular matutino se suman todas las personas que buscan llegar hasta sus diferentes lugares de trabajo y esta situación pues se presenta especialmente sensible en las rutas de alto confesionamiento vehicular, alta afluencia vehicular como la calzada Roosevelt, en este momento pues mostrándoles las largas filas de vehículos que se encuentran sobre el anillo periférico y es que también las diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos pues ya en breve inician el ciclo de estudios y esto ocasiona que también se sumen al fuerte congestionamiento vehicular de acuerdo con representantes de la Policía Municipal de Tránsito, es alrededor de un millón quinientos mil vehículos los que se suman justamente a la alta afluencia vehicular, es parte del panorama que podemos encontrar en diferentes rutas es por eso que les hacemos la recomendación también de que salga con suficiente tiempo de anticipación de sus hogares para evitar este tipo de situaciones y es que también otra situación que se ha sumado para que las personas utilicen es el vehículo, es la baja en los precios del combustible que se han mantenido incluso durante inicios de este año lo que ha favorecido a que las personas utilicen mayormente sus automotores. Esa es parte de la información que te quiero compartir Diana, regreso allá contigo al set principal. Agradecemos a nuestro compañero Jorge Navarrijo por esta valiosa información que nos ofrecía una panorámica en el periférico que también se observa con alta carga vehicular, es lo que tenemos Diana, regreso contigo al set principal. Ya se lo habíamos adelantado, gracias Astrid Ramos y Jorge Navarrijo, complicaciones por mayor carga vehicular precisamente hoy lunes. Los factores es que está iniciándose ya un nuevo ciclo escolar y sobre todo la circulación está complicada. Ya lo decía Jorge Navarrijo en el sector del periférico y también en el ingreso a la ciudad de Guatemala proveniente de la zona 17 y zona 18, toda esta parte del kilómetro 4 de ruta al Atlántico. Entonces estaremos al pendiente de más información en cuanto al tránsito para mantenerlo usted informado de lo que acontece en este tema. Mientras tanto vamos a pasar a otras cosas. Le informo que paramilitares que actúan como miembros de la Gestapo de Bashar al-Saad ingresaron a Alemania como refugiados. Se trata de crueles sicarios que persiguen sin piedad a los opositores del régimen y que mantienen a la población atemorizada. Varios de ellos han sido identificados en albergues para refugiados en Alemania. Estos hombres que son culpables de una gran cantidad de crímenes de guerra habrían conseguido burlar las listas negras de las que disponen las autoridades alemanas y actualmente tienen derecho de asilo o esperan a que su solicitud sea tramitada. La Superintendencia de Administración Tributaria está realizando visitas a centros educativos para verificar que estén extendiendo facturas por las ventas de útiles, libros de texto, uniformes, zapatos, servicio de bus, cobros de campamentos, excursiones y otros. Esto se debe a que la exención del impuesto al valor agregado aplica solo a la matrícula de inscripción, cuotas mensuales de colegiatura y pagos por derecho a examen de curso. Sin embargo, el comercio de otros bienes y servicios que las entidades educativas vendan a los estudiantes y padres de familia está afecto al impuesto, según comunicado de la SAT. También se está verificando que entreguen las facturas vigentes correspondientes a aquellos negocios que incrementen su movimiento comercial durante el inicio del ciclo escolar, como zapaterías, librerías, papeleras y otros más. Estamos ya de regreso con más información express. El grupo de los cuatro, integrado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica, tendrán una primera reunión oficial con el presidente Jimmy Morales para abordar distintos temas prioritarios para el Estado, según informó Carlos Alvarado, rector de la Universidad Estatal. Según la autoridad de la Máxima Casa de Estudios, es necesario tratar el tema de las reformas que requiere el Estado, misma que se ha propuesto en su momento, pero que no se ha escuchado. Esta reunión se podría dar durante la última semana del mes de enero. Alvarado aseguró que en ocasiones anteriores han sostenido reuniones comurales, en las cuales, en ambas partes, han manifestado su compromiso por la sociedad guatemalteca. Las noticias internacionales, entonces, en 60 segundos. Vamos a volver ahora al plano nacional. Es que agentes de la Policía Nacional Civil de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa, capturaron a un hombre que al momento de ser identificado por los policías, se abalanzó en contra de la humanidad de uno de ellos. El detenido fue identificado como Manuel de Jesús Pérez, de 48 años de edad. Se le incautó una motosierra, un machete con el cual agredió a la gente, quien fue trasladado a un centro asistencial. El municipio de Esquipulas Palogordo, en San Marcos, también fue uno de los que recibió la visita de centros de católicos que llegan a la iglesia del municipio para venerar al señor de Esquipulas. Los visitantes escucharon Marimba y degustaron la cocina tradicional de este festejo. Con las notas de la Marimba y los sabrositos dulces, manías, alborotos y cocos, productos comestibles de la comunidad, son recibidas decenas de personas que asisten a la iglesia para venerar a Cristo Negro de Esquipulas, patrono del municipio de Esquipulas Palogordo, San Marcos. Soy devota al señor de Esquipulas, varios milagros. Uno de ellos, la vida, la salud, nuestros alimentos, todo. Año con año, esta actividad de romería se viene realizando, no importando la distancia y el tiempo. Fieles católicos llegan a dicha iglesia arrodillados, le piden a Cristo Negro para que haga su milagro en curarlos u otra penitencia que tienen. Vi un joven que se enfermó y cuando yo lo traje aquí, él sintió alivio. Visitar al señor Esquipulas y pedirle con todo corazón lo que uno le pida, él lo va. Se espera que esta tradición no se vaya a desaparecer y tenerla siempre viva para aquellas personas que vienen de otros lugares del país o fuera de nuestras fronteras. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Tenemos información al cierre, así que nos vamos a la sala de redacción con Astrid Ramos. Adelante. Gracias, Diana. Y es que queremos compartirles información y lo que es tendencia a esta hora de la mañana en las redes sociales. Y es que hay un hashtag muy curioso que dice quiero ser conserje del Congreso. Y esto pues ha cobrado los primeros lugares en las tendencias en redes sociales derivado a que recientemente en la página web del Congreso de la República se pudo observar un listado publicado donde se detallan algunos cargos y también los salarios que devengan ciertas personas en el Congreso de la República. En estos pues se puede observar que quienes están en el renglón 011 pues devengan salarios incluso de hasta 30 mil quetzales. Y esto pues ha generado ya varios comentarios en las redes sociales por parte de los usuarios quienes pues han generado diversos comentarios con un toque de humor también colocando algunas críticas en relación a estos salarios que fueron publicados por el Congreso de la República. Algunos de estos comentarios pues usted los podrá observar ya en pantalla donde las personas pues expresan su sentir en torno a esta publicación que fue ya realizada por parte del legislativo como una de las promesas que ya el nuevo presidente del legislativo Mario Taracena pues realizó al inicio de su gestión. Algunos comentarios usted los puede observar en pantalla como este usuario Tomás Tol quien indica dejo de hacer limpieza en mi casa. También otro usuario comparte su comentario al respecto Felipe de Kidd. Él incluso dice y también unos asesores expertos en Escobas y así pues se ha llenado ya de varios comentarios este hashtag quiero ser conserje del Congreso en torno a esta publicación que sale del Congreso de la República. Es lo que nosotros queremos compartirle a esta hora de la mañana y lo que hace noticia en las redes sociales. Gracias Diana, regreso contigo al set principal. Bueno, ya lo decía Astrid, este listado evidencia salarios como conserje de 15 mil hasta 30 mil quetzales. Esto ha abierto a la polémica y ha surgido el hashtag en las redes sociales quiero ser conserje del Congreso. Vea usted y juzgue por usted misma. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Diana Alonso. Hasta la próxima. Con permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!